Sí, fueron los participantes de la sexta competencia en Santa Anita Park, retrasa 10 Street Down, se queda en el último, penúltimo lo hace Shady Stark, viene a la punta Honeymoon Suite hacia el segundo lugar por fuera, se coloca el ejemplar Wagon a Half Cook Time, más afuera está Mastermind en la cuarta posición por dentro, Curly ESA, luego por fuera se moviliza Hydro Frost, más afuera lo está haciendo Irondale por dentro, pero trata de colocarse Mastermind en las últimas posiciones, vienen avanzando los ejemplares 10 Street Down y se queda lejos en el último lugar Shady Stark, 21-3, es el parcial de los primeros 400 metros, toma la punta Wagon a Half Cook Time, por fuera viene a buscarlo Mastermind cuando entran a la recta final, entre los dos vienen a decidir la competencia por el momento hacia el tercero, trata de acercarse al ejemplar Irondale, toma distancia en punta, Wagon a Half Cook Time, ha sacado tres, cuatro cuerpos de ventaja, cinco, seis, aquí lo demás, fue fácil con Kazushi Kimura, su segunda de la tarde. El segundo lugar es para 10 Street Down, en el tercero Lemon Drop Shot y el cuarto lugar es para Mastermind. Mastermind. Mastermind.